La lechuza La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos calladitos, como la lechuza ¿Qué hace? shh, ¿qué hace? shh La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos calladitos, como la lechuza ¿Qué hace? shh, ¿qué hace? La lechuza, la lechuza Hace, hace, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace, qué hace? La lechuza, la lechuza Hace, hace, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace, qué hace? La lechuza, la lechuza Hace, hace, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace, qué hace? La lechuza, la lechuza La lechuza, la lechuza, la lechuza